Hace poquito fui a vender, como también mi papá es el colector, me trae que coge hierro, igualata, de todo, y hace poquito fui a vender, como, no te diga mamá, con qué pasar el día, y tenía un poquito de cobre, y no le están pagando a los ochentos, a veces está más caro, el cobre es más caro, es más caro, ¿por qué crees que roban los cables? No se marcha, lo que crees que roban los cables, por eso para ir donde Armando va, de seguido va, es ahora que fue fiesma, queura que las fibros las jodidas No me acuerdo que una vez en la casa, 5 cables, y yo vine, y los jug� 먼저é, después unas grambos, yo dije que era un juegón y tiro, como los dólares me dieron, gran poco tengo cuidado con los cables de las cámaras ok entonces a mí me costó no, no, no tuve oportunidad de recibir una ayuda de ella todo a su tiempo, el señor lo hace a su tiempo así es y usted es cristiano no se asustó cuando le llamaron cuando le dije yo te respeto yo te respeto porque ella contestó la llamada y no si te gusta que es John va a ser feliz noche le dice estaba nervioso estaba nervioso primera vez que doy una canasta y me pongo nervioso 8 años a la causa de Dios y desde que entró y yo no se salió ahí está ay Cristiano también la niña 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 dice la estela yo también entré pero ya me salí no, no, no entra de pasado no, no, sólo ibas no, es que yo sí quería aceptar, este a mí si yo estuve a puntito de pararme me decían que me ayudaban la chinglin la sentó no es por nada, pero el día de la vigilia nadie cantaba nadie está diciendo que tu nombre es en realidad porque soy el diablo yo estaba cantando porque yo no soy así con las cosas pero el diablo todas las alabanzas ángel vamos a cambiar el apodo te vamos a cambiar el apodo vaya ángel caído vaya y sabes quién es el ángel caído qué preferir de nombre ángel caído lucifer un combi lucifer de la casa y el dicho vaya hasta llegando no es nada y a veces llega la glada de ir por el pasiva me imaginen me dice lucifer y por la calle ay dios los papás llevando un saludo a la familia sonia jennifer nelson el win chavis de parte de angélica caballero y el saludo de quien a la familia venite en paz venite en paz de parte de sofia jennifer angie nelson hernestito el win chavis de parte de angélica caballero angélica caballero que manda el saludo quien lo trajo a ella abracito a dios le mandó de paz ah ya entendí todos ellos son de su propia casa son integrantes y no están disparcidos en todo para que te ponen a hablarme uno quiere saber si existe un semejante metido aparte de que joder dice que nosotros le mandemos el saludo a la familia ah vaya saludo entonces ellos miran el canal también a chavis a chavis saludo chavis saludo chavis saludo chavis saludo a la familia a la familia a donde está cerrado todo ah vaya bueno entonces ya casi nos vamos así que feliz navidad para usted también gracias y feliz navidad para usted para la web y feliz navidad para usted muchas gracias y le da la mamá a la niña que no quiere salir usted le da pena que sabe usted no sea pene muchacha si usted si es que le da pene porque está el diablo aquí o que no sea pene si lo pasado pasado fue se siente la de angostota como este bicho está igual que el Ipe como pues es la diablo que envidiosa esta bicha mamá porque no le salen hijos así dice dice que el barreño pero muy bonito ese nombre para vos diablo el barreño que no le dicen como le dicen el barreño te van a decir no le dicen pues si la pole como le dicen allá como le dicen el menos el menos feo que le pongan por las pantorrillas fantásticas pase 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 que no esto como no puedes conmigo quieres pasar a otra como me metes a otra yo las acepto de la pantorrilla es así mire hasta patrilla hasta patrilla esta negra y cierto es cierto patrilla tan bajo cae así hasta abajo se fue hasta abajo pero aquí se empieza de abajo para arriba ella no hace y no hace no deja que te parezca grave mira niño vos todos igual que todo miren estas metorrillas también patrilla patrilla dice el diablo que está enamorado de tus grandes piernas que te maneja lo que no es no es el diablo y ejercicio ahora desinannación de educación y esfuerzo Y es cierto que le tiene buen abdomen Y sin hacer nada Ay, yo me siento gorda Pues Es lo primero que hace Es lo primero que hace Por la vez Por alguien por allá Por alguien por allá Es que ustedes dos Estos dos son idénticos ¿Cómo? Que no pueden hablar sin mencionarme Espera 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 ¿Alcanza y Chonayeli? No Pero es porque yo digo esa frase Sí, de eso estamos hablando Ay, sí, sí Como que no puedo Ella está enamorada de mí y del diablo Ah, al mismo tiempo Todo lo niega, papá Igual los dos Pero estamos enamoradas del diablo Ay, sigue la hija ¿Vos querés que te diga que estoy enamorada de vos? Mira, está como esta agua Que te derretiga así por diablo, mira No, eso sí Así, ve Así Ay, no, demasiado No, pero qué Bueno Quédate con ella, hombre ¿Con quién, pues? Con ella, ya No me puedes superar así Depende de cómo estés entre buenos No lo superas No, mamá Veja No, mojusito ¿Qué es lo que sucede? No, el diablo se fue con el No, el diablo se fue con el La persona es que Las patarrías solo así Mandar esto al pie Y más que nos diga con esto Y más que te vas a dar también usted empieza a modelar a la hija también tiene como bueno entonces este quien quiere hablar y las 11 de la noche la noche, oh my god las 11 hay que trabajar mañana quien quiere hablar quien quiere hablar ella como ya viste los videos la ayuda que se da como le digo a su mamá soltera y bueno vivo solo con mi papá y después a la señora del yo le quería pedir una una cosa con mi casa que se le saca ahí y aquí para acailar pollo 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 necesita casa papá pollo 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 el numero de zapatos le esta dando pollo el numero de zapatos este bicho vaya este cosas sensatas el numero de zapatos como lo hacemos una pequeña ha llegado por ahí a grabar verdad y nunca ha grabado su casa nunca ha grabado si puede venir pollo con la dina por lo que venga la dina y lo compartan ajá es que ando un proyecto de no se si vieron el proyecto de techo para mi país en una casa pero mi casa ya es tierra entonces ya se me cubrió toda la madera ya no sirve el riz yo tengo una grava y no le cuento como no 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 no